Con respecto a la reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric, se está intentando instalar a como dé lugar un sistema de reparto. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta ahora se ha dicho desde el gobierno que del 6% de cotización adicional, un 4% va a ir a un fondo común y solo un 2% va a ir a capitalización individual. Y quienes defienden esta reforma nos dicen que esta modificación o esta distribución va a aumentar las pensiones, lo cual es falso. Ahora, lo que sí puede mejorar las pensiones es dejar de malgastar los recursos públicos y con esto no me refiero al caso fundaciones, sino que me refiero a cambiar el diseño del seguro de invalidez y sobrevivencia, que está mal hecho. Porque así como hay un abuso en el uso de las licencias médicas que en este país se dan sin ninguna fiscalización, también hay abuso en el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y es que el CIS pasó de tener 8.080 siniestros en promedio por año entre el 2010 al 2015 a tener casi 12.000 en 2019, o sea, hubo un aumento de un 45,5%. Estos números nos dicen que algo anda mal y que hay que hacer una modificación al seguro de invalidez y sobrevivencia para que ese dinero no se malgaste y se pueda inyectar a las pensiones. Con una modificación al CIS, las pensiones podrían mejorar sin la necesidad de quitarle la propiedad de sus ahorros a la gente, que es lo que hace en buena parte la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric. Ideas y propuestas como esta hay muchas, pero lamentablemente el gobierno de Gabriel Boric no quiere escuchar porque sigue obsesionado con su reforma de pensiones. Gracias por ver el video.